Oración de la mañana Dios mío, tú me ves Tu mirada de Dios vivo toca mi corazón en esta mañana Sabes cómo me levanto para enfrentar este día Por eso no me oculto a tus ojos Sino que me abro a ti Con infinita seguridad Con plena confianza, sin mentiras A ti nada puedo ocultar Tú conoces mis tristezas y mis alegrías Mis preocupaciones y mis desvelos Sabes que me da felicidad Y cuánto me esfuerzo por superarme cada día A ti, que ves lo íntimo de mi corazón Nada puedo esconder Dame en este día, Dios mío Dios mío, la fortaleza necesaria y el entusiasmo para hacerle frente a la vida Para aceptar lo que tengo Para salir adelante con lo que me has dado Que seguramente es mucho Y no me he dado cuenta Mírame con ojos de piedad y ten compasión de mí Dame la valentía para hacer tu voluntad cada día Tú que eres mi escudo y mi defensa Amén